Tenemos, escuchamos la canción del PSUV, el PSUV es victorioso, el PSUV es el partido del comandante Chávez, una gran victoria revolucionaria. Y estábamos, estábamos conversando, el presidente, porque ayer nos reunimos hasta tarde, muy tarde, hablando del congreso del partido. Ya era una, ustedes saben que cada cuatro años el PSUV, según sus estatutos, debe hacer sus congresos. El último que hicimos fue en el 2014, recordemos que duró como tres meses, ¿verdad? Dos, tres meses. Y ahora nos toca este año. Ya nosotros habíamos hablado previamente que el congreso del partido, una vez que pasáramos las elecciones, debemos ir al congreso del partido, un gran congreso para el futuro, para el, mira, para el renacer de la esperanza de la patria, va de la mano del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y nos ha pedido, y así, y así va a ser, nos ha pedido el compañero presidente, que sea un congreso para la unión de las fuerzas revolucionarias. Después de esta gran victoria, una victoria, cuatro victorias en fila, llevamos de la mano del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuatro victorias constituyentes, gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, y ahora presidente de la república y legisladores estadounidenses. Una gran victoria de la revolución bolivariana, con cuatro grandes victorias. Y debe ser el congreso, cuarto congreso, un congreso victorioso, en victoria, por la paz, por la unidad. El presidente nos ha pedido que el partido se reinvente para que lo ayude a gobernar en los estados, en los municipios, en los consejos comunales, en el gobierno nacional, que el Estado sea vigilante de la gestión revolucionaria. Y así debe ser, pues, así debe ser. Un congreso que está establecido en nuestros reglamentos. El que tenga alguna duda de lo que dice el reglamento, de lo que dice nuestro reglamento, puede leerlo. Eso en el artículo 28. El artículo 5 establece los métodos de elección para los compañeros que vayan a ser electos dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí están establecidos todos los métodos. Ese reglamento aprobado por el primer congreso ha demostrado, pues, que es altamente eficiente. Fue revisado algunas cosas en el pasado congreso, se le agregaron. Del pasado congreso nos quedaron unas tareas que hemos ido cumpliendo. Fue el primer congreso del partido sin el comandante Chávez. Fue el primer congreso del partido. Fuimos a las elecciones del 2015, de Asamblea Nacional, y ahí ocurrió, pues, perdimos y nosotros reconocimos. ¿Qué hicimos? Nos reunimos, chequeamos, verificamos, hicimos lo que teníamos que hacer. Y a partir de julio del 2014, ¿no fue, Pedro? Julio del 2014, no, fuimos para la calle. Nos fuimos para la calle junto al pueblo a seguir construyendo el partido del comandante Hugo Chávez, el partido de la Revolución Bolivariana. Ese partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Miren, ese partido fue capaz de aportarle, de aportarle al hermano presidente Nicolás Maduro casi el 85% de los votos que sacó. 84,5% de los votos emitidos pasaron por la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela en apoyo a Nicolás Maduro. 57,3% de todos los votos pasaron por la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo del Tamacuro fue un abuso. Aquí el Partido Socialista Unido de Venezuela, primera fuerza. Vamos a poner una etiqueta, rapidito. Vamos a seguir hablando del Congreso del Partido. Porque ya al presidente, yo le entregué unos primeros documentos, el medio uno, y los documentos fundamentales del inicio, ya él los está revisando. Él es el presidente del partido, pues. Y ya de una vez, porque esto ya lo tenemos encima, ya habíamos nosotros hablado que el Congreso debía ser él en el mes de julio, 28 de julio, en homenaje al comandante Hugo Chávez en su nacimiento. Este es el partido de Hugo Chávez. Nadie se sienta excluido. Este es el partido de la Revolución Bolivariana, de brazos abiertos, así enormes, enormes. Del Delta al Zulia, de Táchira a Cumaná, con los brazos abiertos, así ven. Desde Apura hasta Vargas. A todos los revolucionarios, desde el Zulia a Bolívar. Así, brazos abiertos, recibiendo a todos los revolucionarios y las revolucionarias que así deseen pertenecer a este gran partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y desde aquí queremos poner una etiqueta en honor a Chávez. Numeral, soy chavista, soy leal. Numeral, soy chavista, soy leal. Esto lo ensayamos en Cuba. Numeral, soy chavista, soy leal. Soy leal, el que es chavista, eso es un valor del chavismo verdadero, la lealtad, la lealtad, la lealtad. Algunos traicionan, ¿no? Y esperaban, como que estaban esperando que Nicolás perdiera las elecciones de ahorita, pensando que con los escuálidos van a vivir mejor. Pónganse a creer. Algunos quizás estaban esperando eso, nosotros no, nosotros lo dijimos. Podía quedarle mal al presidente, hermano presidente Nicolás Maduro, cualquiera. Pero el Partido Socialista Unido de Venezuela tenía que dar la cara, tenía que estar al frente de esta batalla y así fue. Entonces saludamos, como es que decimos aquí, yaquera. Yaquera desde el Delta. Numeral, soy chavista, soy leal. Y aquí están unos hermanos, la danza Guarao, Guillermo Moraleda, el baile Yavizaruca, el baile de la maraquita, es un baile sagrado de bendición para los presentes, para que la patria siga cosechando la revolución y el amor. Un maraqueo de bendiciones. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno. Muy buenas noches. Compatriotas, camaradas, revolucionarios. ¡Chavitas! Sara, bienvenido a ustedes, el hermano Diodado Cabellos El hermano de nuestro comandante Nicolás Maduro Moros Aquí estamos, Diodados Aquí este es el triunfo, este es victorioso, bolivarianos La lucha empieza a nombre de Guarao y Jotarao del Delta Macuros Hoy día, esta es una alegría más Este es el 20 de mayo, orgullosos Guarao y Jotarao, orgullosos ¿Por qué somos orgullosos? Porque nosotros sí creemos en la revolución Nosotros sí somos Guarao en realidad Porque Chávez sembró en todos los territorios Dejó las semillas, ahora esas semillas se están cosechando Para la patria, para el amor y la paz, la tranquilidad Aquí estamos, un saludo Nicolás Maduro Un saludo revolucionarios Un saludo para todos Venezuela Que vivas nuestro comandante Eterno Chávez Que vivas el comandante Nicolás Maduro Que vivas Diodado Cabellos Que viva la cacique gobernadora del Estado de Camacuros Que viva Viva las patrias Que viva Viva la paz Que viva Viva el amor Que viva Que viva Huaycaipuros Que viva Muchas gracias compatriotas Que viva los Guarao y los Jotarao María Moraleda están con nosotros Faustina Moraleda Fátima Moraleda Yelixa Zapata Ángela García Alejandrina Pérez Marcelino Pérez Danza Guarao Guillermo Moraleda Gracias desde mi corazón Y desde mi alma de soldado bolivariano Recibo sus bendiciones En nombre de nuestro pueblo Gracias hermano Gracias 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 a ustedes Gracias Que viva los Guarao Mujeres y hombres guerreros Pero luchadores por la paz Por la paz Por la paz Por el amor Por el futuro Y ellos si creen en la revolución Porque ellos le han visto la cara A la revolución bolivariana Se la vieron en Chávez Y se la han visto En el hermano Nicolás Maduro Aplausos Aplausos Aplausos